Bueno, Icaro. Icaro es el negocio que tiene la familia El Diego, así que pueden venir. Ya después voy a mostrar con más detenimiento. Está alargando a llover. Bueno, vamos a entrar al mercado a ver qué podemos encontrar así que les puedo mostrar. Muy diferente a lo que es Argentina. Es más parecido a los mercados de Colombia, ¿sí? De Colombia. A los mercados de Bolivia. Podemos encontrar frutas, verduras. Acá la parte de carnicería. Esos son plátanos, no son bananas. Igual vine hace un rato y estaba lleno. Ahora es como que ya comieron y la gente se fue. Así que va a haber poco para recorrer. Por acá. Nada, pero esto recién estaba todo con gente. Y yo me fui a comer y la gente también, por lo que se ve. Tenemos de todo. Artesanías. Son tipo mercados, ven, tomate, cebolla. Bueno, un poco este es el formato de los mercados aquí en Chinacota. Un lugar cerrado. Como podrán ver, allá se ven al fondo como las montañas. Esto no es llenudia. Esto va para arriba, para abajo. Y está muy cerquita de la plaza, le digo yo, del parque central. Te dejo acá el nombre porque no sé el nombre del parque. Yo tengo que ir. Para. Ah, para allá estoy yo. Allá al fondo está el cementerio. Que hoy estuvimos porque va a haber unas paredes para intervenir. Y bueno, lamentablemente no te voy a poder mostrar ahora porque está en refacción la plaza. Está toda cerrada con chapa. Pero después en otro momento te voy a mostrar la parte de la iglesia. Ahora no, porque tengo que ir a organizar el celular. Aparte recién terminamos de comer y... Vamos a reposar un poquito. Y después vamos a ver cómo continuamos. Hay muchos aromas. Hay una particularidad acá en Colombia que a mí me llama la atención. Por eso no. Hay muchos puestos así en las orillitas de las puertas de gente que vende diferentes productos. Diferentes productos para comer. No sé. Arepas, empanadas. Y la gente no es que va a un restaurante a comer. La gente se acerca, consume ahí. Se toma un agua, un agua panela. Ahí tenemos que experimentar el agua panela. Rica. Ya la hemos probado. Ya hemos probado. Que acá se consume mucho y nosotros en Argentina no tenemos. Mira, te voy a filmar un poco el micro. El colectivo que va para Cúcuta también. Que te va a llamar mucha atención. Ahí viene. Esto lo vamos a acercar. Mirá lo que es. Para hacerlo coco. ¿Qué? Y llegamos a una parte de uno de los miradores. Hay una escalerita. Qué papelito Circo Show. Pero mirá. Mirá qué bueno que está. Espectacular. Cómo se ven las montañas. Ahí está la iglesia que yo estoy parando por ahí. Y por aquel sector es donde está el mural. Que recién me viste. Y por aquel sector es Cúcuta. Y hacia el otro sector es Pamplona. Espectacular. Bueno, el objetivo es llegar más adelante. En un cartel que dice Chinakuta. Qué calor. Agarrote te. Voy a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Voy, pero estoy con ustedes. Así que vamos a seguir todos. Vamos. Bueno, esta sería como la parte de atrás de Chinakuta. Yo en realidad estoy buscando las letras porque me va a sacar una foto. Pero creo que la erré. Y estoy caminando como chancho el sábado acá. Bueno. Ya viene el mapa que ahí adelante tenemos un camino que corta hacia el mirador de recién. Y bueno, si encuentro las letras me saco fotos. Si no encuentro las letras, vuelvo a Chinakuta. Ya he caminado un buen pedazo, no sé cuánto, pero todo en su vida. Mirá la transpirada que tengo. Dios. Eso por andar solo. Porque te perdés. Una llama. Mirá. Una llama. En esta zona. ¿Quién iba a decirlo? Qué bonita. Qué linda que es esta zona. Ahí. En esa zona. Estaba la llama. A ver si te la puedo mostrar. Voy a hacer un zoom. Un zoom ahí. ¿Ves? Ahí la tenés. A la llama que ya va. Bueno, voy a seguir a ver si encuentro. Ah, un conejo también. Voy a ver si encuentro las letras. Bueno, te tengo que decir que no he encontrado las letras. Fallido. Miraba para atrás porque me hice amigo de un perro que me acompañó un pedazo. Y ahora me estaba siguiendo y no lo podía echar. ¿Qué hacía todo este encuentro con ese perro? Hermoso. Hermoso el perro. Así que bueno, medio cachorrón quedó atrás. Estuvimos ahí. Un primer encuentro. Violento después nos hicimos amigo. Terry. Hasta el nombre le había puesto. Bueno, no pudimos encontrar las letras. No sé. Yo sé que están por acá. Pero toda esta zona son lugares privados y no me puedo meter. Así que emprendemos la vuelta. Igual conocimos una parte nueva. Y caminamos bastante. Caminamos bastante. Vamos a terminar, vamos a llegar porque si no, se me hace de noche. Está hermoso. Está nubladito, está fresquito. Espectacular. Bueno, voy a dejar de filmar un rato porque yo no sé a qué hora se hace de noche acá. Y no quiero que me agarre la noche acá. Así que tengo que dejar de jugar con la camarita y meterle un poco de rock and roll. Porque ya son seis y cuarto. Ya son seis y cuarto, dieciocho, quince. Y como está todo nublado también, parece que acá es medio violenta la caída del sol. No la caída del sol, sino que se haga de noche. Así que, métetele capa. Vamos a dejar de jugar. Pues aparte, todavía falta un montón. Bueno, voy a meter caminata rápida. Nos vemos abajo. Tres días después... ¿Cómo? Se lo hacen de repollo, habichuelas, zanahorias. Eso lo usamos para hacer sopa. Se le echa la sopa. Claro. Se le echa la sopa. O a veces llevan solamente lo que es habichuelas y albeza. O sea, como un celo quiera, las señoras se lo hacen. Eso es netamente de acá, chicareros. ¿Esto qué es? Esto es frijol. ¿Frijol? ¿Quién acabó? Sí, claro. Acá con remolada. Sí, sí. Cineo, también. ¿Qué es el cilantro? Sí, ese cilantro que era, pues nosotros lo llamamos apio español. Sí, cimarrón, perdón. Cimarronas, que he llamado cimarrón. Esta es la manzanita. La manzanita. La manzanita. Este es el limón más conocido acá. O sea, está el limón cingla y el limón fiollo, pero este es el limón mandarina. ¿Como una lima? Sí, claro. Para nosotros una lima es algo más grande, pero es el limón mandarina. Tú lo rajas y el enaranjado y el rico para la limonada. Es el más usado acá en China. Sí, como el injerto entre limón y mandarina. Sí, claro. Y león negros para hacer sopa. Para hacer sopa. Y los huevos criollos. Recuerden que están los huevos criollos, los de la gallinita, que están en el campo. Son criollos en el momento de fritarlos o cocinarlos son amarillos por dentro. Ah, está bien. Netamente campesinos. Y el otro huevo, que es más de gallina ese. Es más de gallina de galpón. De galpón. Exacto, sí, sí. Ese no nos han comido, ese es la quemada. Ah, genial. Ese es el tipo de aguacate. ¿Cómo es este aguacate? Aguacate, haz. Aunque este es haz, pero este es de dónde, ¿qué parte? Eso sería una palta. De exportación. De exportación. Una palta sería. Sí, exportación, porque salta otro del que escribo, yo creo yo, de nosotros. Y este es el otro clase de limón, el limón criollo que llamamos. Ah, nosotros tenemos como un limón amarillo. Este es apio España, pero se hace sopa o se hace un cocinado, es amarillo. No sé cómo se llame en el país. No sé si tenemos eso. Pero esto es arracacho, ¿no? No, este es arracacho también. Apio arracacho. Arracacho. Apio arracacho. O sea, hacer todo igual aquí en Cajamarca. Ah, sí. Porque voy a arracacho. ¿Cómo, cómo, cómo? Ven. El maduro. ¿El maduro qué es para hacer qué? Maduro para hacer fritas. Ah, está bien. Porque es el vino que es el de fruta. Ah, yo pensé que el verde era... No, ese es para hacer fritas de maduro cocinado, con helado de panela que da genial. Y con queso, con pesadilla. Bien. Y ese es el que hace petacona. Los tostones grandes. Ah, está. Sí. Y está el chucheco que todavía no está acá para los mexicanos. La chuca. Ah, está la chuca. Muy bien. O curúa. ¿Esta qué es? La curúa. Una fruta. Es rica. La guayaba o la mezclina. Este es el tomate de arco. Una clase de tomate que se hace... Es considerada fruta que se hace sin circo, sin colesterol. Mira. Se hace en ayunas y en azúcar y se puede tomar un vaso de arco a los niños de colesterol. El tomate de arco a los niños de arco. ¿Y la cebolla? ¿Y la calabaza? Esta es la berenjena. Bueno, ella se hace el mute. O sea, se le echamos a usted. Ah, mira. ¿A usted le llaman aquí la berenjena? Claro, para nosotros también la berenjena de la morada. Y de esa. Y esa es la Uyama. Gracias, esa es la Uyama. Ah, sí, la Uyama. La Uyama. La Uyama y la Uyama. Es un zapallo. Y esa es la Uyota. Ah, esa no la tenemos. Esa es el cepillo. Pero esa es la batavia. No, ayota. Ayota, el jengibre. Sí, jengibre, sí. El ají criollo. Sí, está bien. Esa es la del mur. Esa es la del mur. Y se hace torta. Sí, doña Celina siempre ella vendía con el mercado. Sí, doña Celina toda la vida ella vendía acá en el mercado. 30 años. 30 años aquí en el mercado. Sí, viene a conocerla. Casi mi edad. Sí. La edad que tengo yo. El olivo mío está pequeñito. Cuando yo entro aquí tiene su papá. Y ese es Chocheco, ¿cierto? Sí. Chocheco y guineo negro. Y ese guineo negro es de sopa. El de sopa. Para sopa. Y el también. El también vende hierbas aromadas. Sí, sí. Miren los higos, esos son higos, con eso se hace dulce. Sí, sí. Es rico, son muy dulces. Sí, mi madre hace. Esta es la que llamamos vija, con eso se puede pintar también. Se llama vija, este es el color que utilizaban antes, porque ahorita es que ya está el otro... ¿Es una semilla? Sí, es una semilla. Es así, el revuelto. O sea, este ya es el que ya es molido. Y esta es la semilla. Ah, está bien. Sí, la semilla. Y acá, doña Semilla, también tiene esto... ¿Es esta semilla estrella? No. Esa es esta... ¿Eso es molido? Flor de jamaica. Flor de jamaica. ¿Y esa qué es, doña? Esa es pimienta. 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 Ah, eso también así molida. Pimienta molida, claro. Pimienta molida. ¿Eso es ajo o pimienta también? No, eso sí. Laurel, boldo, que se puede tomar. Bonde sí, este es laurel eucalipto. Y da clases de papas. Aquí está la pastusa. ¿Esa es pastusa, sí? Sí. Esta es pastusa. O sea, la pastusa es la que sirve para asados. ¿Para qué? Para asados. Para asados. Es buena para cocinar caldo y todo. O sea, la pastusa siempre va a ser como una de las mejores. Porque eso es bien. Sí, sí. Bueno. Estamos en un recorrido con Karen y Lía. Aprendiendo un poco de las frutas y las verduras que tienen aquí. Un montón. Espero que se escuche bien, espero que se entienda. Porque realmente es muy enriquecedor. A ver, voy a pasar para el otro lado. El hijo de él hace lo que tiene que ver es tenderismo y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Ajá. Él es el que coincide con el apellido de nosotros de Barajas y Barajas. Y él también vende todo el tipo de verduras. Sí, de las verduras. Esta es la piña Oromiel. Una clase de piña. La piña Oromiel es dulce. Sí, sí. Y miren, la gente, así es que se vende el frijol y la gente lo que hace es desgranarlo. Ah, mira cómo está. Desgranar. Desgranar. Genial, mira. Desgranar. Esta es de esta herbabuena. Herbabuena. Sí. Nada. Esta es una clase de limón también. Y aquí tiene su chiquita. Vean. 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 tiene el queso o catalina cuando tiene el queso le dice el matrimonio o una apretada es hecho de panela de panela y los otros ingredientes ellos traen bien mire este es el polen que es muy bueno para la defensa y también traen su miel porque también ayudan a producir preso de miel y la uchuva se acuerda de la uchuva y los blancos de pata mantequilla criolla el hulo alcachofa ya éste le preguntaba y de allá viene la uchuva cierto que si viene así en la ramita así esto que es que también vende hierba también en el alcachofa que es muy buena ay mire si ve esta como es que se llama esta papayuelas y la papayuelas muy buena es rica se puede comer así y casi no hay cierto está muy poco en extinción porque es muy poca la producción pero es muy buena y así también ellos se dedican a vender miren la hierbita también son de hierba igual que nosotros ellos también son iguales las venden para que las personas las lleven el piquillo que ellos hacen mire este piquillo tiene algo en especial que tiene como es que se llama la perejil y el tipo de lechuga y también toda la venda argentina y es de solima y es de acá pero en el otro lado y es de argentina pero allá no hay plazas de mercado no la parte no no y no hay tanta variedad y tantas no como quiere decir que es un país riqueza sí 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 en verduras y aromáticas y de todo jajaja 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 agra como agra agra y eso es dulce eso es para meterlo con jugo con jugo para las de pepe y pepón y también toda la vida ha vendido acá frutas esa que es eso blanco ella es guanábana guanábana ella ha vendido toda la vida acá frutas como con el pavo ¿todos probaron los guanones? ¿nunca he probado los guanones? si no he probado acá en tu casa no no ¿qué frutas has probado? no sé todo lo que han mandado patillas me han llenado de cosas que yo realmente no me acuerdo patillas de sandía sandía sí 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 melón si lo conozco sí sí guanábana no la conozco si en jugo venía la ciruela la chula las melletitas aromáticas el chico bueno ya vende los de guanábana no no de guanábana ¿cómo es que viene de guanábana? ah no bueno entonces vamos a ir terminando el mercado aquí y vamos a ver cómo continuamos venimos medio desordenados pero después con alguna transición o alguna cosa vamos a ir ordenando todos ¿sí? tenganme paciencia porque esto es como que me llevan me traen la pelín la Karen me pum 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 jajaja bueno acá salimos al sol nos vemos luego no 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 no